El Ejército de Nicaragua, del 16 al 20 de noviembre del 2022, mediante denuncias realizadas por productores de la Comunidad de Aguas Verdes, ubicada a 36 kilómetros al noroeste del municipio de Ciuna, región autónoma de la Costa Caribe Norte, y a través de Servicio Operativo del Batallón Ecológico Bozaguás, retuvo a los ciudadanos nicaragüenses Víctor Manuel Alfaro Rayo, de 42 años de edad, Héctor Ramón García López, de 25 años de edad, Misael Sequeira Castillo López, de 25 años de edad, e Ismael Heison Centeno Ortiz, de 18 años de edad, a quienes se les ocupó 42.44 libras de marihuana, 108 gramos de semilla de marihuana y un rifle calibre 22 con 26 proyectiles. Los retenidos, la droga, el arma y los proyectiles fueron entregados a las autoridades correspondientes.